Yo quiero que piensen en los momentos inolvidables en su vida ¿Cuáles han sido los mejores momentos en su vida? Porque generalmente pensamos en el día en el cual conocimos a Jesús o el día en el cual fuimos bautizados en el Espíritu Santo o algún momento en nuestra niñez pero luego nos damos cuenta que muchos momentos inolvidables en nuestra vida fueron días comunes y corrientes, días normales en los cuales la pasamos bien, ya sea con nuestra familia o con nuestros amigos pero esos buenos momentos en nuestra vida no pueden ser un recuerdo de nuestro pasado no pueden ser esas canciones unforgettable no recordando, no tampoco pueden ser las fotos de un álbum tienen que ser algo que estamos viviendo hoy los buenos momentos tienen que ser hoy, todos los días deben ser buenos días este es el día que hizo el Señor tenemos que vivir el momento entonces, si sus buenos momentos fueron con su familia y hoy usted ya no los tiene es tiempo de restaurar esa relación si sus buenos momentos fueron con ciertas personas y ya ustedes no están con ellos es tiempo de restaurar esa relación pues algo similar le pasó a unos discípulos junto al mar de Galilea y esto sucedió unos días después de la muerte y la resurrección de Jesús en Juan 21 dice este es el relato de lo que sucedió junto al mar de Galilea varios discípulos se encontraban allí y empieza a enumerarlos pero el punto es este que ya Jesús no pasaba tanto tiempo con ellos como lo hacía antes y por eso estaban allí recordando los buenos tiempos con un poco de nostalgia y empezaron a recordar sus experiencias con Jesús lo que para ellos había sido los mejores días en su vida y precisamente algo pasó entre los discípulos ese día para que dejaran de caminar ahí por la playa sin propósito alguno algo sucedió yo creo que que lo que sucedió fue que en ese momento empezaron a recordar lo que Jesús les dijo en Juan capítulo 14 y lo quiero leer versículo 18 Jesús dijo no los abandonaré como huérfanos vendré a ustedes cuando el Padre envíe el abogado defensor el Consolador el Consolador como mi representante es decir cuando el Padre envíe al Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho la palabra abogado defensor la palabra abogado defensor ahí es muy difícil de traducir porque viene del griego paracleto y paracleto significa consolador los discípulos en ese momento de nostalgia necesitaban consuelo necesitaban que el Espíritu Santo les dijera hey vienen tiempos mejores y hay momentos en los cuales necesitamos esa clase de consuelo pero también paracleto significa el que está a nuestro lado en tiempos difíciles en las tormentas en las enfermedades cuando la gente viene a hacernos daño el Espíritu Santo está a nuestro lado en el pasado hiciste milagros hazlo otra vez en el desierto tus manantiales saciaron mi sed hazlo otra vez hazlo otra vez con tu gran poder hazlo otra vez suscríbete a nuestro canal de YouTube en lugar de su presencia te esperamos